El día 31 de agosto de 2021, el ministro Luis María Aguilar Morales dio a conocer una iniciativa de proyecto para declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila. Este proyecto resulta reprobable, ya que vulnera uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la vida. Es importante mencionar que de ser aprobado este proyecto por 8 votos a favor, abriría la puerta para declarar inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país. Este fallo desconocería el principio de legalidad constitucional y la soberanía de los estados para decidir sus propias leyes y legislar de manera autónoma. Ante este panorama, la Iglesia Católica pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerar el debate de dos iniciativas en Coahuila y Sinaloa sobre la despenalización del aborto, y le solicitó tener un análisis de calidad en materia de derechos humanos. La Arquidiócesis de México, en su editorial del semanario Desde la Fe, de este domingo, afirmó que la aprobación de estos proyectos sería un precedente negro en materia de derechos humanos, habría seres humanos de primera y de segunda clase. Después de una larga jornada en la Suprema Corte, ministros posponen la decisión sobre el aborto y el derecho a la vida. Te invitamos a unirte a favor de la vida con el hashtag CorteAbortoNo.